Noticia de última hora, Jorge Javier Vázquez interrumpe Sálvame y anuncia la baja de Telecinco por Rocío Carrasco. Bueno, esto de Rocío Carrasco es lo que han dicho las redes, que han aludido a esa maldición, que no se sabe si de Rocío Carrasco o de Antonio David Flores, pero que ha terminado en cuestión de meses con prácticamente todos los colaboradores lastimados. Jorge Javier Vázquez irrumpía en Sálvame, a mí me ha recordado aquella infame llamada de Mila Siménez, de hecho ha habido cierto susto, y es que el presentador ha dicho que tras sufrir secuelas por lo que contrajo, que lo hemos visto en los últimos programas, en Sálvame Media Fest, en Supervivientes 2022 y en el Deluxe, con una laringitis bastante grave, le han recomendado reposo total durante dos semanas. Rafa Mora le ha preguntado si va a estar en la final de Supervivientes, que todos estamos pensando en cómo va a coincidir con Olga Moreno, y él ha dicho que espera estar. Bueno, vamos a ver un poco qué es lo que ocurre con todo esto, pero fijaos las reacciones de las redes sociales. La maldición de la pareja Ibertrola, recupérate pronto, no te des prisa, asegúrate de estar en la final de Supervivientes, qué alegría, no ver tu cara, reventado, madre mía, podéis imaginaros qué reacciones de todos los colores, y por ahí ha aparecido el nombre de Rocío Carrasco y esa maldición. En fin, no sé qué pensáis, dejadlo en comentarios, suscribiros, campanita, os dejo más en los siguientes vídeos, y como siempre, gracias por estar ahí.